El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. En la búsqueda de soluciones a la delicada situación que se presenta en el barrio Siloe, en la parte alta de la Comuna 20 de Cali, donde un deslizamiento causó la muerte de seis personas y mantiene en riesgo a una veintena de viviendas, la gobernadora del Valle planteó la posibilidad de acudir a recursos de regalías para realizar trabajo de mitigación. Cuando estábamos en el Congreso gestionamos unos recursos, 5 mil millones de regalías, para poder invertir en muros de contención en la Comuna 1, 18 y 20, incluyendo Siloe. Ahora en este momento ya hay un proyecto listo para poderlo incluir en regalías, también de 5 mil millones de pesos, para realizar mucho más mitigación de riesgo en esas tres comunas. La mandataria recordó que el proyecto fue aprobado hace cuatro años, por lo que será necesario evaluar si las viviendas afectadas recientemente están incluidas. Vamos a presentar el proyecto a regalías, ya está listo el proyecto, pero vamos a mirar estas otras casas, que no sé si están incluidas en el proyecto, para ver si las incluimos también. Con la iniciativa se reafirma que en la agenda de trabajo de la gobernadora Dilian Francisca Toro está Cali, y de la mano una oportunidad para solucionar una grave problemática que se presenta en la ladera de la capital vallecaucana. La gobernación y la industria de licores del valle confirmaron que este mes de diciembre sale a la venta la edición especial de la botella roja de aguardiente blanco del valle sin azúcar, realizando un homenaje al ascenso de la América de Cali a la categoría A del fútbol colombiano. Este es un homenaje que le estamos haciendo la licorera del valle del Cauca a la hinchada y al equipo de la América por haber regresado a la baja. Es una edición limitada y los recursos van a ir destinados a la salud. Este proyecto que impulsa la gobernación del valle del Cauca en su primer tiraje saldrán 60 mil botellas. Queremos de esa manera darle un impulso a la hinchada americana, un reconocimiento, y invitar a la gente a que compre la edición es limitada. El valor de cada botella roja será de 23 mil 600 pesos y estaría disponible para los consumidores hasta agotar existencia. Un impulso para avanzar en investigaciones y propuestas que permitan dar una atención oportuna y tratamientos adecuados a las denominadas enfermedades huérfanas se dio durante el tercer encuentro internacional de salud pública. La Secretaría de Salud del Valle compartió su experiencia en el manejo que se viene dando en la región a estas enfermedades. Llevamos un proceso de reconocimiento importante, hemos encontrado los pacientes en el departamento, hemos encontrado una aproximación a un tratamiento integral y estamos tratando de consolidar las rutas de acceso. Durante el certamen, el experto en metabolopatías, Cristóbal Colón Mejeras, destacó la importancia de los diagnósticos tempranos. El éxito del tamizaje es que detecta a estos niños en esa fase en la cual todavía no ha desarrollado los síntomas y si se le aplica el tratamiento eficaz, logramos que un niño que podría tener un grave defecto con el cual quedaría con una tara para el resto de su vida, simplemente queda como un niño sin afectación. Los costos son menores ante un oportuno diagnóstico, aseguró el experto del Grupo de Investigación de Enfermedades Minoritarias en el Centro de Enfermedades Metabólicas de Galicia, reconocido recientemente por el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos estudiados los costos que significan el no tratar a estos niños y cualquier intervención que se haga en el periodo neonatal, la sociedad va a tener un beneficio no solo económico, el principal beneficio evidentemente es para el niño y para su familia, porque la mayor parte de estas enfermedades son hereditarias. El trabajo desde la Secretaría de Salud Departamental está orientado a identificar esas enfermedades y garantizar la atención integral, así como el uso de los recursos del sistema de salud. En el Valle del Cauca de 130 enfermedades huérfanas diagnosticadas, la Secretaría ha realizado pruebas confirmatorias para 114 de esos diagnósticos. Dando cumplimiento a la ordenanza que fue aprobada por la Asamblea Departamental en el mes de julio de este año, por medio de la cual se crea el Comité de Libertad Religioso de Culto y Conciencia, el Gobierno del Valle convocó a todas las comunidades religiosas presentes en el departamento para que se inscriban o renueven sus datos en el piso 12 del Palacio de San Francisco. Estamos comprometidos en hacer una caracterización de todas las entidades religiosas que se encuentran en el departamento del Valle del Cauca, dado que algunas o muchas de ellas están registradas en el Ministerio del Interior, pero desde hace muchos años no han renovado sus datos. Dicha instancia tiene como objetivo fortalecer y acompañar el proceso de la formulación de la Política Pública Departamental de Libertad Religiosa de Culto y de Conciencia. Si vamos a construir una política pública, necesitamos tener una línea de base que nos permita saber quiénes son, qué problemas tienen, cuáles son las dificultades que más afectan para sí mismo determinar unos indicadores y unas metas y saber cuántos recursos hay que colocarle para la implementación de esta política. En el proyecto se están conformando tres mesas de trabajo en busca de fortalecer la familia. También se están organizando jornadas de intercesión, de oración y de ayuno en diferentes lugares del departamento, sobre todo en aquellos donde se presenta un alto índice de violencia y de inseguridad. Les invitamos a que se inscriban, a que actualicen sus datos aquí en la gobernación. Esto lo estamos trabajando en el Departamento Administrativo de Planeación, en el piso 12. Pueden conseguir mayor información en el teléfono 620-0000-1213, donde les daremos la información más completa de lo que estamos haciendo acá. 63 deportistas del Valle del Cauca integrarán la delegación colombiana que competirá en los Juegos Escolares Suramericanos que se disputarán en Medellín. La gobernadora, Indervalle y Coldeportes entregaron implementos y uniformes a los deportistas Valle Oropuro. Son el 60% de la delegación, así que el Valle del Cauca hoy tiene en su poder una responsabilidad muy grande y es dejar en alto el país. Ya no es el nombre del Valle del Cauca, sino que también tienen que dejar en alto el nombre de nuestro país. Los deportistas que representarán la tricolor son estudiantes de Tuluá, Buenaventura, Sevilla, Palmira, Jumbo, Jamundí y Cali. Muy alegres porque estamos recuperando el liderazgo del Valle del Cauca y el liderazgo deportivo. Eso es algo fundamental para nosotros que nos hemos propuesto desde Valle Oropuro. Por supuesto ratifica que todo el esfuerzo que hemos hecho durante este 2016 se está viendo reflejado en lo que van a ser nuestros futuros deportistas. Los vallecaucanos iniciarán concentración en la capital antioqueña del 7 al 11 de diciembre. Es un orgullo muy grande ya que vamos a representar un país tan bonito como lo es Colombia. Muy feliz por poder tener este honor, me he esforzado bastante para ello, para lograrlo. Es un sueño cumplido, tenemos bastantes expectativas. Los Juegos Escolares Suramericanos se disputarán del 12 al 17 de diciembre con la participación de las delegaciones de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Surinam. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, invita a los jubilados o beneficiarios de pensión del nivel central del departamento que residen en Cali a que asistan el próximo 14 de diciembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde al Parque Las Orquídeas, ubicado en la avenida segunda número 4702. Los asistentes deben llevar la cédula de ciudadanía o una copia de la resolución de pensión para efectos de identificación y participar de las actividades dispuestas para ese día como jornada de salud, rifas, música y otras sorpresas. ¡Los esperamos! Lo que la pólvora daña nunca vuelve a ser igual. Las consecuencias de jugar con pólvora pueden afectar tu vida para siempre. Cero quemados, ni uno más. El Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle del Cauca